Y vamos a arrancar el día de hoy con lo que traje yo, que es un chaleco de esos que a uno le gusta lucir porque tiene un cuello súper importante. Vean esa espalda, si no, también qué linda. Lo hemos llamado chaleco con abanico, porque tiene esa parte en la espalda que es un punto recto, pero después es todo puramente abanico. Vean ese broche tan lindo que me hizo mi amiga Paula de Bricolage, que ya alguna vez le vamos a pedir que lo enseñe para todas y que siempre realza muy bien. Vean bien, bien estos abanicos, cómo están distribuidos, el broche tan lindo que vuelvo a resaltar. Y esa espalda, vean que tiene un punto en dos agujas que está hecho en un punto Santa Clara y todo el resto en otra técnica que es la de crochet para esos abanicos. Y es una sola pieza, les cuento un buen detalle y que no es un punto menor, no tiene costura. Con esto sabemos que el último punto que lo cerramos, lo escondemos la hebra y ya lo podemos usar. ¿Qué les parece si para entender un poquito mejor esto vamos a los moldes? Que en realidad es un molde, solo porque es una pieza única. Van a ver que tiene una parte central en la que tiene este rectángulo que yo les decía de punto Santa Clara y toda una parte alrededor que es la de los puntos abanicos propiamente dicho. Bien, vamos bien al inicio de esto, yo no quiero que se pierdan un detalle. Y es el inicio del paso, más bien podríamos decir, de lo que es las dos agujas al crochet. Este paño central, en este caso, miren, hasta se los traje en otro punto para que vean que puede ser Santa Clara, Jersey, el punto que se les ocurra y que mejor les salga. Y simplemente va a tener la medida del ancho de hombros, que ustedes lo van a tomar, y el alto de sisa. Es decir, de la sisa hasta el hombro va a ser la altura y de hombro a hombro va a ser el ancho. Tenemos entonces este rectángulo inicial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Vean, a cada costado yo ya comencé tejiendo una cadena, digamos una tira de varios puntos cadena, y lo mismo voy a hacer del otro lado. Con esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy formando las sisas. Vean que el punto cadena ya está tejido. Directamente, una vez que lo hemos terminado, toda la hilera, empiezo con la segunda fase de la prenda, que es tejer el punto abanico. Para poder cerrar aquí vamos a hacer un punto pasado, que es como se cierran las vueltas, y ahora sí vamos a hacer la elevación. ¿Cómo va a ser esta elevación? Con tres puntos cadena, que equivale a la altura de una vareta, y voy a elegir entonces en el mismo orificio tejer este abanico. ¿Se acuerdan lo que eran los abanicos? Eran grupos de varetas pinchados todos en el mismo punto, ¿sí? Es decir, en un mismo orificio yo voy a ir... Gracias. 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 Gracias.